Esta canción es hermosa, pertenece al maestro Hugo Almanza Durán Me gustaría que cantemos todos juntos, espero que todos sabemos esta canción Esta canción que dice, quisiera estar presente el día de mi entierro Para ver si entra en la gente, están los que yo más quiero Quisiera estar presente el día de mi entierro Para ver si entre la gente, están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo, en mi última morada Para tener un cariño, donde nadie tiene nada Quisiera aunque es conmigo, allá en el campo santo Llorar por mí el olvido, de los que hoy me quieren tanto Quisiera quedarme, cuidando el cuerpo mío Para ver quién va a llorarme, cuando todo se haya nido Poco a poquito, pero esto no me hará llorar A mí jamás me acobardo la muerte El olvido, lo que sí me hace temblar Llegará el día en que no me han de recordar Pobre de mí, ni mis seres más queridos Llegará el día en que no me han de recordar Ay, la vida se me está yendo Se me está yendo, como se fue mi suerte Pobre de mí, ni mis seres más queridos Poco a poquito, pero esto no me hará llorar A mí jamás me acobardo la muerte El olvido, lo que sí me hace temblar Llegará el día en que no me han de recordar Pobre de mí, ni mis seres más queridos 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 Pobre y de mí, mi miserés más querido Pobre y de mí, mi miserés más querido Gracias por ver el video